No se puede prenderme de tu vida Porque me lleve Quédate aquí porque también te voy a morir Hoy me come un golpe, de pronto me lleve Cuídame que el que me sueque, por la luz a que viera Que hoy quiera que no sea mala, que quizás me lleve Porque yo sin impresiones voy a conseguir ¿Quién es el pedacito? Es para las mamacitas de Bordachero y de las mujeres Ay, si a mi muchacho yo les plato un poquito A que me cuida, decimos besitos A que ya me muestre, le sigo un compromiso Y no sabrán a quién pegarás A que ya no me quedemos solitos Es el yo pecho que tiene de uno mismo Ahora me ruega, me llaman los gritos Y dice que la verdad es loco Al mirar que me cambiaste Que bailar, ya pasaste un trago mal Que el amor Y dice que la verdad es loco Al mirar que me cambiaste Que bailar, ya pasaste un trago mal Que bailar, ya pasaste un trago mal La verdad es loco Olvidas que me cambiaste, que baila, hoy ya pasé este trago amargo de amor Y dice que la perdón, yo no Olvidas que me cambiaste, hoy ya pasé este trago amargo de amor Yo te olvidé a ti, me miento en portachuelos